Mamacita, buen bonita, grupo firme, morenita Cuando sale a la playa, todos miran, está solita Ella no necesita na' ni tampoco solicita Ella vive vida bougie, siempre es la favorita Se pone primero, hace su dinero Y baila bien rico, uno verdadero No busca delitos, si busca genero Vestido pegado, en cambio romperlo Le gusta gastar el dinero ajero Vestido en marca no sale sin deal Y sueña de miles, despierta con él No ponerte en sol si no tiene dinero Abre el ventre y con lenguaje no acepto Cuerpo del fin no te quita el lento Y no le importa que hable de ti Si no hable dinero no te da el tiempo Viva y te duele en alto Body mueve en circle Baila baja hasta el piso, pelo suelto en el cuarto Porque ella es diabla, besa pero brava Y no necesita na', es sorprendido de su mamá Mamacita, buen bonita, cuerpo firme, morenita Cuando sale a la playa, todos miran, está solita Ella no necesita na', ni tampoco solicita Ella vive vida bougie, siempre es la favorita Ey, se pone primero a hacer su dinero Y baila bien rico, culo verdadero No busca delitos, si busca guerrero Vestido pegado, vestido pegado, en cámara romperlo Mamacita, más que bonita Millonario, voy a ser medio un día Mamacita, mi morenita Amo tu cuerpo, alma y a tu carita Mamacita, buen bonita, cuerpo firme, morenita Cuando sale a la playa, todos miran, está solita Ella no necesita na', ni tampoco solicita Ella vive vida bougie, siempre es la favorita Ey, se pone primero a hacer su dinero Y baila bien rico, culo verdadero No busca delitos, si busca guerrero Vestido pegado, en cámara romperlo Pelocita, más que bonita Millonario, voy a ser medio un día Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita